¡Minuto Knockout! Bienvenidos a la casa del Knockout acá en T13 Noticias. Y hoy vamos a hablar de Miguel Ángel García Cortés, más conocido como Mikey García, que este sábado se enfrenta a Jesse Vargas por el título Peso Welter. No se lo pueden perder, solo acá en 13 Visión, este sábado a las 8 de la noche. Y conoceremos las tres mejores finalizaciones de Mikey García. Nos vamos a la número uno contra Rafael Guzmán de México. Esto fue en junio de 2011, en California, en el cuarto round. Es un KO. Derecha, izquierda, derecha y totalmente a la lona. Lo manda a dormir y retiene los títulos pesos pluma de la NABF y NAPO. Nos vamos al otro, a con Oliver Lonchi de Nigeria. Esto fue en diciembre del 2010, en California, en el quinto round. Es TKO. Una seguidía de golpes que ya no podía seguir el nigeriano, e incluso él pidió ya no poder seguir. Y esto fue sin título, solo fue para la eliminación, para el título de la Federación Internacional de Boxeo. Nos vamos al mejor. Esto fue en contra Scudging. Esto fue en enero del 2017, en Las Vegas, Nevada. En el tercer round, un KO. Y gana el título del Consejo Mundial de Boxeo en peso ligero. Minuto Knockout. Y como un agregado para Minuto Knockout, detenemos lo mejor que sucedió este sábado pasado, donde narramos la pelea acá por Grupo Alba Visión, entre Wilder versus Fury Joss. Una increíble pelea porque estaban los dos pesos pesados invictos ambos. Y la pelea, hace dos peleas cada uno, se enfrentaron. Y esto fue la revancha porque quedaron empatados. Esto fue por el título del Consejo Mundial de Boxeo. Una increíble pelea que le vamos a todos ustedes, a toda Latinoamérica en vivo totalmente. Y lamentablemente, The Bronze Bomber pierde el título. Pierde el invicto, pierde el título. Y estaban adjudicando que el traje que llevó cuando entró al ring, pesaba 40 libras, eso lo cansó, perdió las piernas. Habían muchos golpes, rayando un poco en lo ilegal. Le quitaron un punto a Tyson Fury. Y lamentablemente, pues, el bombardero de bronce ya no pudo hacer nada. Cayó a la lona, nunca había caído a la lona. Solo en su pelea, Zamateo, había caído a la lona. Y aquí en las peleas profesionales, increíble, lo mandan a la lona y ya no puede seguir. Pero aquí pasó algo espectacular. La esquina tiró la toalla. Inmediatamente tiró la toalla porque en el séptimo round dijeron, ya no puede más. Fue demasiado el castigo del Gypsy King, del Rey Gitano. Y ahí es donde ahora nos coronamos como el campeón del Consejo Mundial de Boxeo del Gypsy King en su pelea número 30. Lo dijo en el 2013, que iba a derrotar a Wilder. Y lo hizo. El bombardero bronce pierde entonces el título. Y así pasa en el boxeo. Lo dice Julio César Chávez. Dos personas arriba del ring. Con guantes todo puede pasar. Ahora sí, esto lo teníamos preparado en minutos knockouts. Nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta la próxima.